ya entonces dijimos que era necesario para utilizar ajax era necesario tener un servlet primero que procese esa información le vamos a entregar algunos parámetros que pueden ser varios por ejemplo yo puedo tener filtro tanto coma root igual a tanto coma asd igual a algo palacio de sierra por favor ya o sea puedo yo darle muchos datos ya a ese servlet y como lo como yo yo lo recibo así yo puedo entregarle varios varios datos ya acá donde se recibe por ahora va a ser solamente filtro ya y cuando esté ok vamos a colocar todo lo que el servlet dijo o sea todos los out lo va a reemplazar y lo va a colocar aquí en ese div es por esa razón que este tema funcionaba de esa forma o sea va hacia el servlet y el servlet responde eso ya entonces veamos empecemos con el ejercicio desde ahora vamos a hacer algunos cambios y sería ideal que pusiera atención más que estar ahí viendo si escribo igual o no ya porque hay muchos errores de escritura ya y eso hace que el profesor pierde tiempo entonces vamos a tener ese botón ya ya no va más ya no va a ser un botón sino que va a ser un input type text que es para buscar ya fíjate que cada vez que el usuario escriba o sea on key up cada vez que el usuario escriba vamos a llamar a la función buscar ya fíjate que cada vez que el usuario escriba así on key up vamos a llamar a la función buscar que a su vez va a llamar al servlet entonces en la función buscar es donde yo tengo que indicarle que quiero llamar a la función pero con el filtro específico o sea con eso o sea yo digo aquí aquí voy a llamar a filtro o de este filtro el texto del filtro va a ser igual a y lo que hacíamos hasta ahora nosotros o el día viernes el día martes que hicimos el tema con javascript era decir document.getElementById no cierto pero eso ahora nosotros estamos trabajando con jquery y eso es mucho más fácil o sea es decir en en vez de document.getElementById yo digo perfectamente aquí quiero encontrar el id que se llame buscar o el digamos tag que se llame buscar y voy a obtener el valor ya y eso es mucho más corto es lo mismo que decir document.getElementById.Value es lo mismo o sea yo estoy rescatando lo que el usuario escribió ya el usuario escribió alexis está ahí y eso se va a llamar cada vez que apriete a un key up por ende va a ir hacia buscar.do de igual forma pero el filtro ya no va a ser alexis sino que va a ser txt filtro no cierto o sea lo que el usuario es claro este digamos buscando ahora con ese pequeño cambio lo que hacemos es que cuando yo apenas busque va a cambiar el resultado ya veanlo un poquito acá y después lo escriben chiquis se supone si que cada vez que yo escriba ahí está en la parte de abajo no cierto lo que realmente pasa es que va hacia el servlet eso es lo que está pasando o sea no es que se escriba abajo no está yendo a cada vez que yo aprieto está yendo al servlet o sea en el servlet yo puedo tener una conexión hacia base de datos ya y eso es brígido esto que está ahí es brigidez humana rigidez humana ya muy muy brígido ahora lo que hay que hacer es que en el servlet buscar genere links se acuerdan que genera links y claro por ahora va a ser sin css debemos ver cómo arreglamos eso estamos muy muy brígidos ahora en el buscar servlet entonces ya dijimos que esto ya ya no ya no ya no iba claro o sea debemos crear en el buscar un data hay que encerrarlo en un tricat si yo sólo creé el data y encerrar un tricat y voy a decir voy a recorrer a los jugadores a los jugadores o sea voy a ver el jugador por filtro ya y por cada una de las vueltas voy a generar un link o sea out punto print voy a generar un link por ahora hacia un lugar desconocido ahí y con el nombre del jugador o sea decir j.getnombre si la conexión está bien bueno con un br para que no cause conflicto si la conexión a la base de datos y la consulta y el data están correctos yo voy a poder buscar y lo que va a hacer ajax o el servlet es generar links con los nombres alexis y va a funcionar ok ya o sea va a llegar el filtro desde el index obtengo los jugadores con ese filtro que ya hicimos eso y generó links hacia lo desconocido aún hacia lo desconocido a ver ejecutamos eso para que lo puedan ver alexis ahí está alexis sánchez voy a borrar ahí están todos mira lucas biglia guerrero lo veron y está pero generando una cuestión pero que sin javascript era imposible no no es imposible pero un poco más tierno diga neymar da silva y puedo buscar incluso por el país brasil chile argentina es lo mismo que facebook usa cuando usted busca por nombre usted busca arriba por ejemplo no sé daniel palacios ivana inmediatamente salen resultados sin recargar la página ya entonces dice profe pero es que con facebook se ve así con un cuadradito con la foto eso es ss nomás ya si voy puedo si puedo si se puede messi tiernecito el grito lo ecuatoriano mejor ya entonces ya genere los links chiquillos o sea usted puede ver que por ejemplo moreno martins marcelo martins debo hacer clic y ver los datos de marcelo martins y eso lo vamos a hacer con un jsp recuerde que hacer una vista ya una vista entonces sh ref va a ir hacia ver punto jsp y le vamos a entregar el id por qué o sea j.get id claro o sea vamos a ver jsp que es lo mismo que estamos viendo ahí en la última unidad o sea cada link va a ir redirigido hacia una página ver punto jsp donde por que yo le entrego el id para que rescate los datos viejo dime nomás yo lo encerré en un try catch no le puse ad catch close por favor si quiero trazado mirar para acá no más chiquillos esto después va a estar arriba usted va a poder ver millones de veces cuando quiera este vídeo ya entonces cuando yo haga clic sobre por ejemplo marcelo martins debiese ir hacia alguna página llamada ver donde yo le voy a entregar el id ya por qué entonces hay que crear en la en la vista un jsp no así suelto nomás el jsp se llama ver ya jsp es lo que vimos ya el martes pasado parece o el martes antes antes pasado o sea aquí va a llegar y acá yo quiero mostrar el nombre del jugador por ende necesito crear un data por favor mirar para acá porque estos pasos son esenciales y aquí varios se pueden perder así que lo que yo prefiero es que miren para acá chiquillos después copian ver va a llegar con un id ya tengo que entonces rescatar ese id como string ya que es para meter y ver de dónde viene ese id del link no es cierto ahí está bien mirar para acá chiquillos mejor después data control espacio y se hace automáticamente el import ya por esa razón que necesito que miren para acá creo el data si creo el data y voy a llamar a la función que es jugador por id ahí está esa función ya le hicimos por ende yo puedo mostrar esos datos hacia abajo por ejemplo en vez de hello world voy a mostrar el nombre o sea digo igual j.getnombre mira y con ese único cambio va a llegar el nombre o el id por request lo rescato, rescato todos los datos y muestro solo el nombre para ver si es que funcionó y por ejemplo podemos colocar también algunos otros datos en un futuro ya ver biglia lucas biglia bueno aquí no sé si cambié el tema no me está funcionando ahí está lucas biglia y a ver de nuevo alexis ahí está o sea viaja a través de get el ver si viaja el id si se pongo vidal arturo vidal o sea ahora falta solamente mostrar los datos o sea yo puedo decir acá abajito no recorriendo no recorriendo no recorriendo no recorriendo claro es como solamente llamarlo o sea yo digo out.print y ahí los datos eran el nombre j.getnombre 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 que más datos eran chiquillos el país posición posición equivo que más el último va a ser un un link golpe si cuando es negativo ahora te vienen no robo ahí está entonces nombre, país, posición ahora está sin CSS1 sin nada o sea Alexis y ahí están los datos de Alexis ya, volver Vidal datos de Vidal Martins o Neymar Paris Saint Germain ya entonces por última vez voy a explicar el proceso para que no se pierda ya porque veo que varios están así, no sé si es por el día o están así como no, no, no es como ya, a ver atención el proceso es el siguiente mirar para acá última vez que lo explico niños para que lo puedan ver tenemos index ¿no es cierto? tenemos index HTML enviamos una petición a través de AJAX con jQuery ¿no es cierto? AJAX y enviamos el TXT Filtro ¿sí o no? TXT Filtro llega hacia buscar.do rescata ese filtro y se conecta a la base de datos ¿no es cierto? obtiene el jugador o una lista con los jugadores ¿no es cierto? hacia la base de datos obtiene una lista y genero el TAX A con esos jugadores pero efectivamente esos TAX A se van a ver acá a través de AJAX ¿no es cierto? ahí yo veo una lista con esos jugadores y a su vez ese TAX A va redirigido hacia un VerJCP donde yo le entrego el ID por Get por ejemplo si el ID 1 el VerJCP me va a mostrar los datos de Alexis Sánchez Ver número 2 me va a entregar los datos del jugador número 2 y todo esto obviamente gracias a la clase Data y a la clase Conexión ¿dudas chiquillos? ya pues chiquillos despierten por favor pero dudas si no entienden amiga profe yo no entiendo y lo explico de nuevo porque están así como callados como que como que cacharon nada dígame donde se perdieron chiquillos en que punto no ni que usted llegó como 30 años atrasado así que ni me diga que te llegó ya a ver en el en el buscar va a llegar el filtro ¿no es cierto? ¿qué es ese filtro? es el el de el de index ¿no es cierto? yo el de index voy a llamar a buscar y le entrego el filtro ¿no es cierto? ya llegó hacia buscar llamo a una lista con ese filtro claro recorro y genero tags que van a ir hacia ver jcp específicamente le va a entregar el id del jugador ya por ejemplo va a decir ya yo quiero ver todos los jugadores con alex supongamos ya por ende esa lista va a tener solamente un ítem que es alexis y va a decir ver jcp id 1 el id de alexis con el nombre alexis sánchez entonces cuando el usuario pinche ese 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 link digamos va a ir hacia ver jcp donde yo rescato ese id y rescato al jugador con ese id y ahí yo digo ah sé que ya es el jugador tanto muestro el nombre y muestro el país posición ¿sí? o sea que es lo que hace ver jcp por ejemplo yo digo a y si se fijan en la parte de abajito aquí aparece por ejemplo ver jcp id 1 id 2 3 4 5 6 7 donde generó toda esta lista en buscar en buscar servlet ahí generó toda esa lista con links yo hago clic voy a hacer la página ver con el id del jugador llega a ese id y rescato y nada más o sea falta colocar las banderas y todo hacerle cera ya que lo voy a hacer después de el break yo estoy seguro que se me cae en la consulta de la asesoración así que no van a aparecer así que no van a asesoración